Este John Biffo ha subido un tema con Pink Floyd y Cooking Soul y Pablo Chile hace 5 horas. ¿Y este tema, cabrón? Duro, duro, duro este tema, ¿eh? A verlo, a verlo, a verlo, a verlo. O sea, claro, si cantas una canción y dices la palabra no pasa nada, obviamente. Vamos a escuchar este tema. Pablo Chile, mi padre, John Biffo, cantante de toda la vida, pegadísimo, aquí en España del trap. Cooking Soul, pues otro que tal, que siempre lo escucho por ahí, que dicen que el tío es una máquina y todo el rollo, tío. Kit Kyo me mola también a mí. Y Pink Floyd, pues qué os voy a decir. Qué cosa más rara, ¿no? Esto va a ser un tema duro, ¿eh? Esto va a ser un tema duro, ¿eh? Yo sé que es el hombre, coño, es una broma, tío. ¿En serio? Pensaba que decía que Pink Floyd era... A ver, joder. Creo que es que soy retrasado. A ver. Esto va a ser una bomba, ¿eh? Solo escuchando la base. Cooking Soul es beatmaker, si no me equivoco, ¿no? Eso supongo, corregidme. Esto va a ser una bomba, ya lo digo. Chacho, me voy que tengo a mí en la puerta pegándose con mi novia. Nada, tío, pues un día en la oficina más, ¿no? Un día normal en tu vida, supongo. Nada. Bajas, tío, le das un porra a cada una y que se relajen, tío. Que ya está bien, coño. Y te fumas tú otro, tío. Un canotillo. Chacho, nos vemos, tío. Si te sacas otro tema, pásalo, tío. Y lo vemos 100%, ¿vale? Estás un poco loco, tío, pero es lo que hay. Me has caído bien. Que te vaya bien. Hasta la próxima, bro. Eres un puto colgado, tío. Nada, chaval, hasta la próxima. Soy un paranoico. Estás pa' que te encierren, la verdad. En un supermercado. Te dejen ahí todo el día. Esa puta estructura, tío. Es una locura, ¿eh? Tendrá la letra de esto, bro, bien puesta. Oh, me mola mucho eso, ¿eh? Me mola mucho eso, ¿eh? Me mola mucho eso, ¿eh? Y tú. Pero nunca más respeto que mi crew. Si sigas la bendición, casinando el guayú. Yo si quiero delincuente, puta, búscame en YouTube. Es true. Yo. Eso es el cooking sauce. Yo si soy el más rapero, me lo dijo la nita. Y gracias a mi fanático, compré la casita. Ayudando a los pobres, antes robaba a los ricos. Ahora famoso... A ver, ¿qué me ha pasado la Biblia? Un momento. He quedado con mi colega para hacer la rutina. Irnos con 5 gramos a una montaña, tomad por culo, que hasta tenemos que escalar. Pero como vamos, fumaos, pues te la pela, ¿no? Después en el pico nos lo terminamos. Descansamos 20 minutos. Os leéis la Biblia en un rato. Recitáis unos poemas. Y nos fumamos más así. Bajamos todo fumado y nos caemos. Hostia. La verdad es que es un plan, tío, que está de puta madre. Haces deporte. Te lo pasas bien con tu colega. Naturaleza. O sea, ¿qué más quieres, tío? La verdad es que es muy top. Milo, campeón. He visto que te has sacado un tema. ¿Quieres que lo veamos o qué, tío? Me ha salido antes. Y el Rocky está por aquí también. Sí, sí. Me pasáis links y vemos temas. Porque de algunos estoy suscrito y me salen. Pero digo, a ver, no voy a reaccionar a un tema si no están los chavales por aquí para verlo en directo. O sea, que pasarme el link y lo vemos de una. ¿Vale? Que dentro de un rato ya me iré. Que llevo ya dos horitas por aquí. Y me entra hambre. Tengo ganas de cenar. En mi país son las 8.40. Así que a las 9 y poco me iré a cenar. Sinceramente. Oye, Nikone, ¿no te llevas, tío? ¡Hasta la vista! Es broma, tío. Haz lo que quieras. Pero tu plan mola, tío. La verdad. El leerte por ahí y fumarte tremendo canuto por la montaña. Pues oye, adelante. Acabamos de ver este tema de Pablo Chile y John Beef y Pink Floyd. Los tres que han subido un tema ahora. El tema se llama Cooking Soul. ¿Eres de Menorca? Efectivamente. Pero estoy en Mallorca. No te he hecho, no te he hecho. Pero márchate, tío. Márchate ya, va. Eres el de Mallorca, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo de ti. Venga, pues vete. Vete ya, tío, Nikone. Vete a fumar porros ya, tío. Que de verdad, que eres más pesado, tío. Si no me quieres, soy como Niki. Niki, yo lo siento por ella. Pero tiene unos cuernos como una catedral. O sea, el ciervo que atacó el otro día a Fran de la Jungla. ¿Podría ser Niki? Que estaba por ahí por Tailandia. ¿Podría ser ella o no? Porque yo creo que le atacó al Frank, ¿eh? Le metió una cuernada que lo dejó doblado. Fue una locura. ¿Eso lo visteis del Fran de la Jungla o no? Que casi lo parten dos. Un ciervo ahí. Un puto ciervo loco, tío. Eso estuvo guapísimo, tío. Imagínate que todo lo que el peso pluma es marketing. ¿Vosotros creéis que esto es falso y que van a sacar un tema...? He visto... Es que antes hemos visto un meme. Y en los comentarios ponía... Van a sacar... Ayer me llamó mi ex remix con Kea. Y eso estaría todo guapo, tío. Que sacaran Trueno y Kea. Ayer me llamó mi ex remix los dos. Estaría guapísimo, tío. Venga, Harfraer. Que me voy a la iglesia en el tercer banco como siempre. Y a todas... Y te toca a ti llevar los mandamientos que yo me he hecho cartones con la portada y no me queda libro. Genial, tío. Pues... Airfraer, tío. Vete pa' la iglesia y te fumas un tremendo ahí que vas a estar a gusto. Y en el banco, en el tercer banco siempre dicen que hay muy buen... Muy buen acolchado de banco. Es muy buen sitio. Desde ahí se ve la misa muy top. Muy top, muy top. Airfraer, dices. Perfecto, tío. No, en verdad... No, en verdad creo que sea, pero imagínatelo. Oye, Rick y Edith. El puto Rick y Edith, ¿qué pasa, tío? También. Es que yo no me... La verdad es que de cosas de cotilleos y tal y todas estas mierdas... Me entero muy poco, pero... Bueno, acabamos de ver este vídeo. Bueno, ya está acabado. Me entero muy poco, pero realmente... Que el Rick y Edith, ¿qué pasa? También le pusieron la cuernada y a chuparla, ¿no? Flipas, ¿eh? Es que en verdad, ser famoso y que te pongan los cuernos... Te tiene que caer una por Twitter y todo el rollo. ¡Qué pereza, tío! Yo si... Cuando sea famoso, que lo vaya a ser 100%, no creo que tenga novia, pero si la tengo, va a ser 100% en secreto. Porque, tío, te meten unas cuernadas que luego eres el ciervo de YouTube, tío. Y eso da un perezón que te cagas, tío. En verdad. O sea... Imagínate, ¿eh? La que te tiene que caer por Twitter, tú. Yo me muero, vamos. O sea, se me caen los huevos. Venga, chacho, ahora sí. Me has caído todo bien. No te ráis que soy un mareón que le mareas a todos los gitanos. Nada, tío. Que te vaya muy bien con la iglesia y todo el rollo, tío. Y eso, cuando tengas un tema, pásalo, tío. Que en verdad está guapa tu música, tío. Pero sobre todo, cómprate un airfryer, tío, y una máquina de esas que te hacen los porros, que te lo lían, y te haces un canoto guapo y te vas a la montaña, tío. Venga. Chao, un saludo. Bueno, este tema, chavales, de Pink Floyd, Jumbis y Cooking Soul, que se llama Pablo Chile, muy guapo, muy guapo. Me ha gustado, tío. Está bastante guay, tío. No esperaba que Pink Floyd colaborara con estos artistas, pero muy top, muy top.